La búsqueda del placer encuentra en la gastronomía el espacio perfecto para su desarrollo. Palladium Hotel Group incentiva cada día la sublimación del sabor en todos sus restaurantes, con proyectos de alta cocina. Innovación y tradición se fusionan en una fórmula gastronómica de éxito, cuya oferta ya ha conquistado a miles de amantes de lo exquisito. En la oferta gastronómica de Bles Hotel Ibiza encontrarás un carrusel de sabores que van más allá del buen comer. Echeco significa en vasco hecho en casa. Aquellos aromas y sabores de antaño que han quedado grabados en la memoria de Martín Berasategui. Echeco quiere decir de casa y para mí de casa es mis orígenes, mi creatividad, mi éxito como cocinero, como persona. Y sobre todo el éxito del trabajo en equipo de casa es que te sientas en tu propia casa, en tu propio salón, pero rodeado de profesionalazos en el mejor sitio del mundo, que es el Hotel Bles de Ibiza. Bles Hotel Ibiza traslada esos recuerdos de la vieja Donostia a su restaurante. Mis orígenes son la casa popular de comidas que me vio nacer y crecer y de la casa donde dormía al bodegón popular, 23 escaleras para abajo, lo separaba el mercado de la brecha. La naturaleza que trae el mercado de la brecha es el mejor libro que ha escrito nunca la cocina, que no es otro libro que el libro que nos escribe la naturaleza en cada sitio. De casa, Echeco, para mí es ese mercado, esos orígenes míos, esos campesinos, esos pastores que venían al bodegón, esos carniceros, esos pescadores, esas cocinas de carbón, aquellos cuencos de barro en donde cocinaban mis padres y mi tía. Doce estrellas Michelin avalan a Martín Berasategui y a su concepto Echeco, donde la esencia de la cocina vasca y la out cuisine conviven de forma natural. Un espacio amplio donde la calidez y la elegancia son las grandes protagonistas. Una aventura gastronómica donde las técnicas contemporáneas elevan la tradición a un nivel superior. Echeco Ibiza es el buque insignia de la propuesta gastronómica de Bles Hotel Ibiza. Martín Berasategui comanda este proyecto en que los sabores pitiusos se cuelan en cada una de sus elaboraciones frente a un mar de agua turquesa y cristalina. En Echeco Ibiza no faltará un homenaje a la isla blanca gracias a la utilización de la mejor materia prima autóctona. Sumérgete en un ambiente de paz y serenidad inspirado en la isla de Ibiza. Pues si me meto en ese comedor ante una mar infinita desde que estoy sentado y tengo la sensación de estar comiendo en el cielo el mejor sitio del mundo. El menú degustación de Echeco Ibiza es una odisea conceptual de sabores y sensaciones. Este exquisito viaje hacia el deleite comienza con el aperitivo, seguido por el campo y el mar en armonía, y su famosa ensalada en la salve. Y con la dehesa, donde disfrutar de la carbonara de Martín. Continúa con el océano, en la que predominan los sabores más sofisticados del mar, acompañados por una mágica y simple combinación de delicias de la tierra. En esta aventura no puede faltar la tradición, etapa en la que se destacan los ingredientes de la cocina ibérica en general y la fina gastronomía ibizenca en particular. El tramo final de este viaje trae consigo a los postres, que comenzarán con un gin fish como prepostre, para proseguir con la frescura y la sorpresa, que desatarán nuevas sensaciones en tu paladar, para luego finalizar con nuestro final más dulce, una selección exquisita de Petite Force. Comer ha dejado de ser una necesidad, para convertirse en un placer. Paladium Hotel Group lleva este principio hasta el extremo, a través de la propuesta culinaria de Blesse Collection Hotels, gracias al archivo de sabores y sensaciones que Martín Verasategui ha recopilado y que te ofrece en exclusiva en Echeco Ibiza.